¿Estamos listos? No le asoma la luna entre las nubes Y tu rostro a esta última luz Se da la tanda escena final El caso preferido de ser lo que poniste Y clavaste tu sol a la cruz Y te quedaste definitivamente quieto Un camello sediento en el desierto Oseas de diversos ilusiones Perdido el sentido en lo que escribes Perdido el frijol en tus borones Perdido es la señal de la rima Y tu eres paranoico Y nadie te persigue Solo intenta encontrar tu espacio Y cuando tu ángel Y tu amor se estrecha Unos inmortales están bajo tierra Y sus detistas se perderán Como todo el mar sin dejarlo ir Y asuma la luna entre las nubes Y tu rostro a esta última luz Se da la tanda escena final El caso preferido de ser lo que poniste Y clavaste tu sol a la cruz Y te quedaste Efectivamente viejo Ha salido la casa obstinada De un pasado triste desbarrido Y largo como raro de citar En cinta magnética repetida Como memoria de una ciudad Cuyo dolor Cuyo dolor ¿Tú ya no te confiere? ¿Tú no te confiere? Los inmortales extremas no quieran Esos heridas se crean como temas sin tomar huella Solo intenta encontrar tu espacio Cuando a tu alrededor todo se estrechan Los inmortales están bajo tierra Y sus cenizas se perderán como temas sin tomar huella Y sus cenizas se perderán como temas sin tomar huella